¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Sí, señor, un compañero, el que dio la declaración. El que dio la declaración tiene ese material. La pregunta es, ¿cuál tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Este, un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con la caravana del rock and roll. ¿Tú tienes...? No lo dijo sin pensar, no sé. ¿Cómo? A ver, acaba de decir, o sea, yo me encantaría tener relaciones con una niña chiquita. ¿A su edad? ¿Estar con una niña? Dijo, ah, espérate, le estoy marcando ya, y la, ah, ah, perdón, perdón, ok, entonces, déjenme marcarle porque, pues, quiero recoger el punto de vista de la mamá de estos niños, ¿no? Oye, y también estaría bueno preguntarle a Marifer, ¿no? A Marifer Centeno. Mayela, Mayela Guzmán, buenas tardes, ¿cómo estás? No, no, me llamo Mayela Guzmán. Mayela Laguna, perdón, discúlpame, Mayela Laguna, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sé que estás... Yo pienso que yo estaría muy enojado y muy indignado. ¿Tú cómo estás? No, es que no sé ni qué decir, Gustavo, ahorita. Si te estoy sincera. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, no sé, no sé, no sé. A ver, acabas de recibir tus dos hijos agresiones de parte de Enrique Guzmán, tus dos hijos. De, de Apolo, un nene que tiene cuatro años de edad, dijo, ¿cómo se expresó de la cosa esa, no? Y que lleva mucho tiempo haciéndolo además, Gustavo. Y después de tu hija, dijo que a él le encantaría tener relaciones con una niña chiquita. No, pero pues no lo dijo de mi hija, nadie le preguntó de mi hija específicamente, ¿no? O sea, le preguntan de un video o de un no sé qué que vio Emilio Morales y no tengo ni idea de qué video vio Emilio Morales porque de mi hija no lo vio. De eso le preguntan.